La verdad que como lo he dicho siempre, la verdad que siempre hay malos momentos, la verdad que siempre hay esos bajones en el jugador, la verdad que había caído una etapa muy complicada futbolísticamente, que no salían las cosas, buscaba, trabajaba bien, la verdad que me forzaba en cada entrenamiento, en cada partido y no salían las cosas, esas malas rachas siempre existen, pero la verdad que nunca dejé de seguir luchando, de perseverar y yo sé que Dios me iba a bendecir, como me ha bendecido siempre y que las cosas iban a salir, iban a venir los goles y solo era cuestión de no desesperarme, estar trabajando firme y gracias a Dios que no tenemos el nivel que queremos, pero por eso trabajamos cada día para hacerlo mejor y estar en un buen nivel. Bueno, esa pregunta como te digo, ahí es, volvemos a la primera pregunta, ahí es ya la preparación de cada equipo, según como esté preparado, creo que ahí se va a mirar, si ha trabajado bien la preparación, pues creo que puede jugar perfectamente cada tres días, creo que por eso hay un plantel bien amplio para no estar repitiendo jugadores, sino que tener alternativas y yo pienso que esa pregunta que dice usted, pues creo que estaría bien jugar cada tres días. Bueno, la verdad, como dice usted, uno delantero viene de goles, la verdad que la meta que me hago yo pues es a cada partido ir buscando hacer las cosas bien, que salgan los goles, la verdad que no tengo un número exacto a decir voy a meter tanto, pero sí trabajo cada entrenamiento, cada partido para buscar anotar, anotar y ir de partido a partido y que bien que como le digo, partido a partido vaya anotando sería magnífico, pero para eso nos esforzamos, trabajamos fuerte para eso, pero la verdad no tengo, no me pongo metas que voy a hacer tantos goles, la verdad que voy buscando los goles de partido a partido. Bueno, la verdad que estamos trabajando muy bien, creo que trabajos muy específicos, la verdad que tenemos unos profesores al frente que lo están haciendo muy bien y los estamos acoplando a lo que ellos dicen, pero la verdad que no hemos comenzado la verdad fuerte, el trabajo fuerte, sino que vamos de menos a más y vamos trabajando al orden como ellos los están pidiendo.